Los padres del niño británico Asia King se reencontraron este miércoles con su hijo, enfermo de cáncer cerebral. Tras su puesta en libertad, acudieron al Hospital de Málaga, en el sur de España, donde Asia está ingresado. Aunque han podido verlo y estar a su lado, no podrán sacarlo al no tener su custodia. En una rueda de prensa aseguraban que habían viajado a España para vender una casa que poseen en el sur del país, que les permitiría costear un tratamiento privado para su hijo. Afirman que si lo hubieran dejado en el hospital inglés, lo habrían convertido en un vegetal. Mi hijo va a ser un vegetal si él puede sobrevivir. Entonces, con este motivo de amor para mi hijo, nos marchamos. Pero los médicos sabían que íbamos a ir, pero no querían ayudarnos ni en nada. En un principio, la prensa había descrito a los padres, testigos de Jehová, como secuestradores. Sin embargo, dos vídeos difundidos por uno de sus hijos, en los que explicaban su versión de los hechos, despertaron una simpatía generalizada. Por eso estamos aquí, la policía, no sabíamos esto, que la policía nos persiguió y nos ha arrestado y dice que somos criminales para llevar a nuestro hijo a otro hospital. Entonces, no estamos contentos con esto, porque solo tenemos los intereses de mi hijo y su bienestar desde el principio. La suerte de esta familia depende ahora de la justicia británica, que celebrará una vista el próximo lunes para decidir si mantiene la custodia del pequeño o la devuelve a sus padres.